¿Por qué se creó ShareContraCEP? ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? ¿En qué consiste la colaboración de los profesionales participantes? Bienvenidos a la cápsula docente, el proyecto ShareContraCEP, en el que daremos respuesta a estas tres preguntas de una manera práctica y sencilla. ¿Por qué una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en anticoncepción? Porque no hay duda de que es necesario ofrecer a la población, potencialmente usuaria de métodos contraceptivos, un asesoramiento clínico adecuado basado en evidencia científica en la que la información sea dada de manera equilibrada y objetiva de cada método. ShareContraCEP fue elaborada a partir de un estudio cualitativo por un grupo de investigadores de la Universidad Rovira y Virgili. Finalmente, esta herramienta fue publicada en julio del 2018 en la web Decisiones Compartidas del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. En este contexto nos dimos cuenta que faltaban estudios que evaluaran la efectividad de estas herramientas digitales frente al cuidado-atención pre-tecnológico. Por ese motivo, nos planteamos evaluar si la utilización de ShareContraCEP en la consulta clínica durante el asesoramiento contraceptivo, 1. Mejoraba la adherencia al tratamiento contraceptivo elegido, 2. Favorecía la toma de decisiones entre el clínico y el usuario, 3. Incrementaba los conocimientos de los clínicos que la utilizaban, y 4. Facilitaba el acceso de las usuarias a métodos más eficaces y, en consecuencia, disminuían los embarazos no deseados y, de otra manera, las interrupciones voluntarias de embarazo. En el diseño de esta investigación se ha tenido muy en cuenta el contexto real de aplicación. Se trata de un estudio experimental multicéntrico que se realizará en seis comunidades de España y en el que participarán numerosos profesionales con diferentes perfiles. Por ese motivo, se creó la web ShareContraCEP.com en el que, por un lado, los profesionales podrán encontrar todos los entornos de investigación en el que participarán y, por el otro, facilitará la estandarización de la intervención teniendo en cuenta que son muchos los profesionales los que participan a través de la elaboración del curso de Moodle que se encuentra en el campus virtual. Los profesionales serán divididos en grupo experimental o en grupo control. Los profesionales que participan en el grupo experimental harán el asesoramiento contraceptivo con el soporte de la herramienta ShareContraCEP según unas pautas establecidas. Los participantes en el grupo control harán un asesoramiento basado en lo que hacen habitualmente. Los profesionales, una vez conozcan si pertenecen al grupo control o al grupo experimental recibirán vía e-mail un link por el que podrán acceder al curso del campus virtual a través del icono que se encuentra en la web. Una vez que los profesionales hayan entrado en el curso virtual hayan implementado las tareas que se le han recomendado hayan valorado, leído los textos, visualizado los vídeos podrán entonces solicitar el alta de usuario. Una vez solicitado, alguno de los investigadores del proyecto recibirá esa alerta y ratificará el alta. Una vez ratificada esa alta, el profesional recibirá un acceso a un usuario y contraseña y será a partir de ese momento en el que podrá acceder a través de la plataforma a la base de datos. Una vez que ya haya accedido, podrá empezar a captar mujeres que vengan a su consulta a demandar asesoramiento contraceptivo que hayan aceptado participar, que hayan leído y firmado el consentimiento informado y que obviamente cumplan los criterios de inclusión. Hasta aquí la cápsula docente, el proyecto SHARE contra CEP. Muchas gracias por su atención. Gracias.